¿Se está perdiendo la ética y los valores ciudadanos en los jóvenes? Desde el Senado se cuestiona precisamente la educación cívica en escuelas y colegios, Marcela, y con un proyecto de ley se espera además revivir esta cátedra de ética y democracia. Pues el llamado entonces es a preservar los valores ciudadanos en las nuevas generaciones. Con esta nota los invitamos a nuestra próxima emisión. Gracias por ver Senado Noticias. ¿Cree usted que se debería volver a hacer énfasis en las clases de cívica y ética en los colegios de Colombia? Antiguamente la figura del docente era una figura muy importante como la del padre o la de un abuelo, porque los niños permanecen mucho tiempo en el colegio. Pienso que es importante retomar nuevamente estas cátedras. Porque hace énfasis en el derecho, el respeto hacia las personas, hace énfasis en que realmente lo que somos los seres humanos como tal. En lo que va corrido el año, 12.254 niños y jóvenes de 5 a 17 años estuvieron inmersos en situaciones con lesiones no fatales por violencia interpersonal e intrafamiliar. Las víctimas de bullying van en aumento. El 70.7% de estudiantes a nivel nacional declararon haber usado alguna vez sustancias psicoactivas en su vida. Para disminuir estas cifras que aquejan a la sociedad, una iniciativa busca dejar al día las competencias ciudadanas y renovar las cátedras de democracia y ética para que los maestros se actualicen y a su vez esta llegue a los estudiantes. Reducir los casos de delitos que hoy se están viendo incluso desde los niños. Este proyecto surgió porque ante los retos que vimos en el país, una cantidad de cifras, como por ejemplo el año pasado 1.200.000 capturados de los cuales 106.000 fueron jóvenes, por lo cual algo está pasando en nuestra sociedad. De ser aprobada esta ley, la actualización e implementación de estas competencias ciudadanas estará en cabeza del Ministerio de Educación Nacional. Recuperar los valores ciudadanos, enseñarle a nuestros niños desde el colegio, en primaria, educación media, que hay que respetar la ley, que hay que respetar la diferencia de los demás. El avance de este proyecto permitirá reducir estos altos índices de afectaciones en niños y jóvenes que se podrán desarrollar como ciudadanos responsables y comprometidos consigo mismos y la sociedad. El proyecto ahora pasará a la plenaria del Senado, donde de ser aprobado le restarían dos debates más en la Cámara de Representantes para que sea ley de la República. La Cámara de Representantes